Había estado en la calle un año, es como si fuese abierta cien años. No lo desea nadie. La vida es difícil, especialmente en el invierno. Huele a peste enorme. No tiene ni donde luchar ni donde afectarte. ¡Gracias! Me acuerdo que pasó 72 horas sin comer, 72 horas, ir al infierno, y no sabía dónde ir. Un señor que tenía un bar a la hora del Mercado de San Antonio me fui a la cara porque yo dije que quería ser pis, pero no tengo dinero para pagarle el agua que va a ser, dice no importa, dice tú has comido, y yo dije no, no tengo el dinero, me dice bueno toma, y me di la comida, y me dijo cada dos días tú vienes aquí, tienes un plato, ahí comía siempre caliente. O sea que hay gente buena que hace cosas que nadie sabe nada, no me conocía de nada, no me conocía de nada. Hay un señor, un argentino, que ha escrito un libro, el libro del hambre, en África fue y le pregunté a una chica, ¿qué es lo que necesita? La chica dice, necesité dos vacas. Entonces él le dice, pílelo a Mago, y dice, Mago, ¿quieres dos vacas? El Mago le trajo dos vacas. La chica estaba tan contenta con las dos vacas que le había comprado. Amado, ahora mismo, le piden que la gente nos ayude, nos ayude. Nosotros que ya no tenemos cosas para hacer, que nos ayuden, por favor. Vamos a la cama para descansar. Y yo quiero agradecer a la Fundación AREL, que me habían encontrado en la calle, cuando era invisible. Un fantasma. Todo el mundo tenía miedo de verme. Y gracias a la Fundación, ahora todo el mundo me saluda. Y todo es gracias a la Fundación AREL. Tenemos ya nada más. ¡Gracias! Emerald.